Les quiero mostrar dos imágenes, presta atención por favor. Como pueden ver, este es un boletín de un alumno de tercer año de secundaria, con un rendimiento no muy deseado. De lo contrario, acá hay un boletín de un alumno de cuarto año con un boletín con calificaciones destacadas. Estos estudiantes dan resultados polarmente expuestos y nos podemos imaginar qué tipo de persona es el alumno de tercero y el de cuarto. Haciendo esto, imagino que se estarán pensando algunas excusas o consecuencias de por qué tuvieron estas notas o este rendimiento académico y la explicación de ese esfuerzo en el colegio. Ahora, la verdad es que todos estos dos boletines son del mismo alumno, son mis boletines. La gran diferencia entre estos dos boletines no son ni las excusas ni las razones, sino un concepto muy básico llamado motivación. La motivación es uno de los factores más importantes de la mente humana, ya que es lo que nos impulsa a actuar en las cosas que nosotros deseamos completar en nuestras vidas. Para cada uno de estos casos puede ser varias las motivaciones de que nos llevan a completar esa acción. Puede ser, por ejemplo, el completo de historia de la persona o puede ser por querer cumplir una necesidad en el momento o por alguien externo que nos pide ayuda en un caso. Por ejemplo, si un familiar o un amigo muy cercano les pide ayuda con una cosa o les pide que les sujeta algo por un segundo, normalmente la respuesta que todo el mundo da es sí. Ok, bien, ahora mi pregunta es ¿por qué dejamos que sí? ¿Lo dejamos que sí porque es nuestro amigo o porque hay algo que nos impulsa a decir que sí? Claro, esa para mí es la motivación. Quiere enfocar más en la acción de ayudar al otro y las razones por las que hacemos para poder determinar qué es la motivación. Ya que, si vamos a otro ejemplo, un ejemplo más extremo, cuando dos amigos de la infancia que se conocen hace mucho tiempo se pelean, siempre hay un instinto que dice, veamos qué podemos hacer para arreglar esto, ¿no? Y eso es la motivación que nos impulsa a querer ayudar a los demás. ¿Por qué? Porque son nuestros amigos. En estos ejemplos donde nos podemos pelear con alguien muy cercano, siempre hay discusión de qué podemos hacer de vuelta. Siempre la gente cambia. Y cuando la gente cambia, puede ser, o por trauma, de que no le gustó mucho cómo terminó esta situación y quieren hacer algo completamente diferente, o el cambio de ceder o el cambio de hacia una actitud mejor con esa persona que nos habíamos peleado previamente. ¿Y por qué cambiamos? ¿Por qué hice cambio gramático? Bueno, eso es por la motivación. Ya que esas situaciones, el querer ser amigo con esa persona, el querer reconciliar esas amistades que hemos tenido por tanto tiempo en ese caso, eso es lo que nos motiva a realmente cambiar. O sea, que yo estoy cambiando porque quiero beneficiar una situación o a esa persona específica. Piensen en su mejor amigo y piensen que ustedes podrían haber cualquier cosa por ellos y están motivados a hacer cualquier cosa porque son sus mejores amigos o porque quieren mantener esa relación. Esta motivación interna tiene mucho efecto en nuestras situaciones día a día, ya que en esta situación donde nos podríamos haber peleado y no reconciliar porque nosotros nos aferramos a lo que nosotros estamos diciendo, la motivación interna de seguir queriendo a esa persona nos puede cambiar. Nos puede cambiar drásticamente y cambiar nuestros ideales solo para poder cumplir una cosa, pero no es externamente motivada solo porque la persona quiere que lo hagas, sino porque vos mismo querés cambiar. Eso es motivación interna. Para seguir, veamos una situación que solamente ha pasado a muchas personas que están escuchando esto. Y esto es el ayudar a una anciana a cruzar la calle. Bien, se acerca una anciana y te pide ayuda para poder cruzar la calle porque tiene dificultades para caminar, ¿no? Ahora, imagínate que vos sos una persona de negocios y estás viniendo a estar de una reunión por cualquier motivo. Tu motivación interna depende de si le vas a ayudar a esa persona. Porque si no tenés una motivación interna en que te preocupa mucho la gente anciana, no vas a estar motivado para inclinarte y ayudar a esa persona. Pero en cambio, si tenemos una situación, por ejemplo, el fallecimiento de nuestra propia abuela, eso nos podría impulsar y a motivar para poder ayudar a esa anciana. Y eso creo que es una idea que me gustaría que se la guarden. Es el cambio por la experiencia propia. Ya que, en cualquier otro momento, en que nuestra abuela no haya fallecido, tal vez no estaríamos tan inclinados a ver las necesidades de ese anciano. Pero, al sufrir esa muerte, nos estamos motivados a seguir cambiando por algo mejor y así ayudar a la anciana a cruzar la calle. Y más allá de por qué cambiamos, me gustaría preguntar qué es lo que cambiamos. Teniendo la motivación como idea principal, vayamos a una idea secundaria es qué es lo que podemos hacer con esa motivación. Bien, vamos a ver otro ejemplo muy común, hasta personalmente común, que es el dicho de estudiar es tu única obligación. Bien, el estudio, vamos a ver, mejor dicho. El estudio es importante porque es algo interno mayormente, que también cumple con expectativas externas. Por ejemplo, el dicho de estudiar es tu única obligación, usualmente se refiere a cuando un padre es frustrado, desde que he especificado a su hijo, que él está trabajando todo el trabajo para que su hijo estudie, ¿no? Y una respuesta que me gustaría ofrecer para ustedes, y me gustaría que piensen sobre qué implica esa respuesta es ¿Y si no quiere estudiar? Me gustaría estar acá y decir que con cualquier motivación externa o interna, cualquier persona podría cambiar y estudiar de verdad. Pero no es la verdad. Claro, sería muy fácil decir que la motivación es lo que nos ayuda a estudiar, y que ese tipo de personas no están muy motivados para poder estudiar. Pero si vemos a otro ejemplo de alguien que está muy motivado a estudiar para conseguir un objetivo, una meta en su vida, o una universidad, puede ser, o unas vacaciones, o mudarse a otro país, ese tipo de personas aún no creo que son buenos alumnos, o mejor dicho, no son alumnos motivados de verdad. Creo que son estudiantes determinados, más que motivados. Eso es por la simple razón de que siempre hay una frialdad, una distancia entre el objetivo y ellos. Y no me refiero a una distancia de, tengo que cumplir este objetivo, después tengo que hacer otra cosa, para poder finalmente conseguir el final. No. Me refiero a una distancia de motivación y una distancia de querer conseguir ese objetivo. Porque, vengamos así de simple, cuando vos haces una cosa para conseguir otra, ¿no?, un objeto, no te estás poniendo mucho peso personal en ese objeto, porque es un objeto, no es una situación más importante. Ahora, lo que me gustaría remarcar en los estudiantes motivados, que alguien que haya dicho esa frase de, y si no quiero estudiar, puede seguir siendo un alumno motivado, es que ese alumno podría ver una situación, o una persona, o algo en la vida, que diga, sí, quiero completar eso, sin necesariamente ser un objeto. Creo que los alumnos determinados son unos muy buenos estudiantes, y no quiero decir que son malos ni nada, pero no son verdaderos estudiantes comparados con los estudiantes motivados. Finalmente, me gustaría hablar sobre el futuro del estudio, ya que, obviamente, voy a estar yo involucrado, muy cercano en ese tipo de vida. Ahora, con la introducción de estas nuevas tecnologías, y no solo tecnologías, sino estas nuevas facultades de estudio, es donde usualmente le dan más manera libre a los estudiantes para poder conseguir varias cosas, y la tecnología también nos facilita a nosotros poder buscar información, poder entrar a trabajos de otra forma, poder hacer más cantidad de trabajo, y todas esas son cosas que, personalmente me encantan, personalmente estoy a favor, excepto el sacar de la dificultad en el estudio. ¿Por qué? Simplemente, eso. ¿Por qué? Es una respuesta muy simple. Y eso es, si hubiese sido tan fácil poder estudiar, nunca hubiese estado acá, nunca hubiese cambiado de tercero a cuarto. Sería igual la misma persona que antes. ¿Por qué? Bien. La escuela es algo muy controversial. Mucha gente tiene diferentes opiniones de que, cómo sirve y para qué sirve. Y sí, siento que hay alguna cosa que podríamos haber mejorado, y podríamos mejorar en el futuro. Aún así, creo que una filosofía muy útil para poder conseguirla, para seguir la vida escolar, ¿no? Es una filosofía que yo tuve desde cuarto hasta ahora, básicamente, que es, la escuela es difícil. Por eso es buena. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video